A la cárcel fueron enviados dos integrantes de la banda delincuencial de San Pacho por su presunta responsabilidad en el homicidio del parapentista Jorge Iván González. Los hechos se registraron el pasado 30 de septiembre en Tuluá, Valle del Cauca, mientras recordemos se encontraba haciendo publicidad al alcalde electo de Tuluá, Gustavo Vélez. La víctima de 62 años de edad realizaba un sobrevuelo por el municipio junto a su pareja tras ser contratada por esta campaña. El clima obligó a estas personas a descender y a resguardarse en una vivienda en la que esperaban mientras escampaba. Sin embargo, al sitio llegaron cuatro hombres en motocicleta quienes sin mediar palabra dispararon en su contra hasta causarle la muerte. Alias Jordan y alias Sergio, según las autoridades, serían los responsables de arrastrar el cuerpo y posteriormente lanzarlo al río Tuluá. El homicidio y posterior intento de ocultar esa evidencia se hace de un motivo completamente despreciable, lo que entendemos como abyecto, y es porque el señor estaba haciendo publicidad a un candidato que no es afín a la oficina o a la Inmaculada o a los de San Francisco. Los implicados estarían sirviendo a la banda criminal La Inmaculada. Cumpliendo Jordan Manzano Gómez y Sergio Steven Rodríguez Giraldo con la labor encomendada de ser quienes ocultaran la evidencia de la ocurrencia de los hechos e intentar desaparecer el cuerpo, es decir, la evidencia de un homicidio y finalmente encontrar entonces la impunidad de estos hechos graves de un homicidio realizado con arma de fuego. La Fiscalía imputó a estas dos personas los delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico, portes de armas de fuego y alteración de elementos probatorios.